Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parigüeleando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes nos conectamos con ustedes a las 4 de la tarde para conversar, para aprender. Queremos darle un saludo muy especial esta vez a muchos niños. Una mamá nos escribió y nos dijo, ay, es que a veces estamos con nuestro niño aquí viendo Parigüeleando con Vos, ¿por qué no nos lo saludan? Entonces, a todos los niños que nos acompañan, a veces pensamos siempre en adultos mayores, en los jóvenes que llegan del colegio. Entonces, esos niños que están ahí con la abuelita, con la tía, también un saludo y un abrazo muy, muy grande. Y hoy tenemos algo bien especial y es que Telemedellín está regalando boletas para el Tour Colombia. Entonces, los que quieran ir, tenemos estas boletas. Las personas que nos llamen hoy van a tener una, dos, tres, cuatro boletas para este Tour, Tour Colombia. Solamente ver a Froome en Medellín será, pues, fantástico. Entonces, las personas que nos llamen, pregunten sobre el tema. Ya Andrés les va a contar de qué se trata y nos llamen a la línea 268-6033. Nos dicen cuántas boletas quieren para ir al Tour Colombia. Andrés, muy buenas tardes. Parigüeleando con Vos. Parigüeleando con Vos, Natalia. Y Parigüeleando con ustedes. Los televidentes que muy fieles están con nosotros a las cuatro de la tarde. Ya saben, como les dijo Natalia, este es su consultorio. Aquí todos los días tratamos un tema diferente. Tratamos temas de salud, donde incluimos salud mental, también temas jurídicos, también temas de ciudades, de trámites. Bueno, para parigüelear una hora con especialistas. La línea telefónica también se la dio Natalia, 268-6033. Ya les vamos a contar el tema como también se los prometió Natalia. Pero también les queremos recordarles más bien que estamos transmitiendo desde Canal Parque, desde Telemedellín, en la carrera 43F, número 1860. Este canal, que es un espacio público solamente diseñado para que ustedes puedan disfrutarlo. Entonces, no es solamente un canal de televisión, sino un gran parque con canal de televisión y también con el Tour Telemedellín. Ustedes pueden llamarnos para saber más sobre el Tour Telemedellín y conocer toda la magia de la televisión. Llámenla a la línea telefónica 448-9590 y ahí les darán información sobre cómo se hace el Tour, cuándo pueden venir y en qué horarios. Entonces, ahora sí, Natalia María, vamos a presentar este tema que es de salud. Resulta que cuando nosotros en Telemedellín y en los programas de Telemedellín hablamos de personas mayores, nos estamos adoptando más bien una de estas medidas de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, donde por temas de inclusión, valga la redundancia, pues estamos agrupando a todas esas personas mayores de 50 años. Hablamos de personas mayores porque desde la Secretaría nos han hecho esa recomendación. Incluimos a los y las adultas mayores. Entonces, ¿cómo era mejor para no utilizar este lenguaje inclusivo? Pues que era a veces muy difícil. Entonces, las personas mayores están abarcadas con este concepto. Para que ustedes no se confundan, porque después nuestra invitada que nos va a hablar sobre el tratamiento posquirúrgico en personas mayores, ella va a referirse a adultos mayores, nos va a hablar de diferentes edades. Entonces, para que sepan, ustedes, si tienen más de 50 años, aquí van a estar dentro del tema que tenemos en Pari, hueleando con vos. ¿Cuáles serán esas recomendaciones? ¿Cuáles serán esos procedimientos? Que debemos seguir al pie de la letra. Muy juiciosos. Entonces, también vayan teniendo a la mano papel y lápiz. Natalia, y le doy a usted el honor, le cedo el honor, para que presente a nuestra invitada. ¿Le parece? Y le sigo introduciendo un poquito el tema. Lo que pasa es que cuando una persona, un adulto mayor, se hace una operación o cualquier persona en realidad, o el tratamiento después del dolor, que es lo que pasa, entonces, ¿qué podemos hacer para que no tengamos tanto dolor? También tener muchísima precaución, porque hay personas que están suministrando analgésicos que no se deben suministrar, entonces, ya la doctora nos va a explicar cómo saber las empresas que pueden ir a su casa, hablen siempre con sus médicos, sean muy precavidos, tengan siempre el contacto con el médico y díganle, ¿me pueden suministrar este medicamento? Esas son las recomendaciones principales antes de tener un tratamiento posquirúrgico en casa. Para hablar de esto, vamos a estar con la doctora Ana María Jiménez, directora médica de la IPS Atención Posquirúrgica en Casa. Ana María es anestesióloga de la Universidad del CES. Ana María, muy buenas tardes, Pariboleando con Voz. Hola Natalia, ¿cómo estás Andrés? ¿Cómo están? Nosotros felices, encantados de contar con su presencia, y sobre todo de saber que les puede resolver todas las inquietudes a los televidentes de Pariboleando con Voz. Claro que sí, para eso estamos. Exactamente, entonces recuerden la línea 268-6033, 268-6033. Entonces, ¿qué tal, Natalia María, si antes de hablar de todos estos tratamientos que se deben realizar, establecemos precisamente según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las edades a las que vamos a hacer alusión hoy? Bueno, en general vamos a hablar de los pacientes mayores de 65 años, ¿cierto? Estos son los que vamos a... Ellos, la Organización Mundial de la Salud, los clasifica como personas mayores desde los 65 años. Esto es bueno aclararlo porque es importante saber nuestro familiar y la persona en la que estamos interesados por el programa, ¿de quién vamos a hablar? ¿De 65 a 75? Sí, 65 a 75, pero tenemos que tener en cuenta que hay mayores, ¿cierto? Sí, a ver, tenemos según la Organización Mundial de la Salud que de 65 a la 75 es mayor o edad avanzada, ancianos de 75 a 90, ancianos y grandes longevos de 90 en adelante. Pero aquí la pregunta, ¿por qué nos tenemos que detener de 65 en adelante? ¿Qué es lo que nos pasa cuando llegamos a esa edad? Bueno, resulta que cuando llegamos a esa edad, el organismo presenta ya, digamos, que un desgaste de todos los sistemas, no tenemos las mismas reservas fisiológicas, el cuerpo no tiene los mismos mecanismos para defenderse del estrés, un acto quirúrgico, una cirugía, una operación es un estrés muy grande para el cuerpo. Entonces, después de los 65 años se considera que el organismo y todos los sistemas fisiológicos ya no responden igual, a ciertas enfermedades o a ciertas alteraciones que presentan los pacientes. Bueno, Ana María, antes de hablar de un tratamiento posquirúrgico, ¿qué tal saber cuál es precisamente el proceso quirúrgico? ¿Qué consideramos como un proceso o un procedimiento quirúrgico para que los televidentes sepan entonces cuáles requieren una atención posterior? Bueno, cualquier procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con el adulto mayor? Es mirar cómo se puede optimizar, lo que pasa es que las cirugías las tenemos que clasificar en dos grupos, la cirugía lectiva y la cirugía de urgencia. Es diferente que a mí me programen para una cirugía, que de pronto yo necesite ir donde otro especialista para que vean cómo está mi parte cardíaca, mis pulmones, ¿cierto? Y la otra sería que yo tenga un accidente, una fractura o alguna patología y tenga que ir de urgencia a que me operen, ¿cierto? Entonces hay que mirar es, si es una cirugía lectiva, ¿cómo me pueden optimizar los especialistas, los médicos? Por eso debe ser un grupo interdisciplinario para que los resultados en la cirugía sean mejores. Ya el paciente urgente, digamos que va a tener un poquito más riesgo, pero no quiere decir que le tenga que ir mal. Podemos trabajar en equipo para que tenga un buen resultado posquirúrgico. ¿Y cuáles son las cirugías después de los 65 años que son más frecuentes? Bueno, digamos que en los pacientes mayores están las cirugías sobre todo de ortopedia. Uno ve mucha fractura de cadera y ha sido muy importante en los programas que ustedes han hablado, de las personas mayores, cómo prepararnos, el ejercicio, todo ese estilo de vida saludable, porque en realidad hay que prepararse para los años que vienen, ¿cierto? Entonces siempre va a ser muy diferente una persona mayor que ha hecho ejercicio, que ha sido sana, que se ha cuidado, a uno que definitivamente no, ¿cierto? Entonces en caso de una caída va a tener cómo defenderse y poner las manos, va a tener más fuerza muscular, diferente a un paciente que tenga más debilidad. Entonces se ha descrito un síndrome muy importante en los pacientes mayores, que es el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad está determinado como por esa capacidad de la fibra muscular, por la pérdida de peso, por la malnutrición, porque vemos que hay muchas personas mayores que le pierden el gusto a la comida, no se quieren levantar, no quieren hacer ejercicio y están muy ligados a la depresión. El solo hecho de un paciente mayor tener depresión, digamos que ya va siendo una persona frágil. Entonces al adulto mayor que hace ejercicio, que es muy independiente, que no tiene bastón, le va a ir mucho mejor en cualquier procedimiento que el que sí necesita pues como más soporte. 2-68-60-33, 2-68-60-33 y a medida que avanzamos en el tema los invitamos para que ustedes, si de pronto son personas mayores o ya son adultos mayores, según esta definición de la Organización Mundial de la Salud, pues entonces si tienen programada alguna cirugía, pues vayan preguntando, aprovechen aquí a nuestro especialista porque les puede dar algunas recomendaciones bien, bien, bien importantes para esa recuperación. Usted nos habla de la preparación que tenemos a lo largo de la vida cuando hacemos ejercicio, pero de pronto si no somos, si somos ya, estamos acercándonos a los 60, 65 años, tenemos programada una cirugía, no a muy corto plazo, sino digamos mediano, 6, 7, 8 meses y hemos tenido una vida sedentaria, también nos podemos preparar para que las condiciones sean mejores y la recuperación también sea mejor. Claro que sí, hay que mirar bien cómo se comportan, pues según las patologías que tenga el paciente, según sus enfermedades previas, entonces decíamos optimizarlo. Muchas veces recomiendan empezar de pronto a trabajar un poquito los músculos, cosas muy sencillas mientras ven televisión, salir a caminar, no sé, cosas muy básicas como de pronto para prepararnos un poquito para ese tiempo que ya digamos que hemos perdido o mal invertido. Entonces, sí, se puede optimizar perfectamente, tener definidas cuáles son esos riesgos, y ese es el trabajo de nosotros los anestesiólogos, ir siempre como enfocándonos al riesgo, a veces ven que la cita de preanestesia es una cita muy cortica, pero en realidad nosotros nos enfocamos en el riesgo y miramos si el paciente necesita o no de otra especialidad para que el resultado sea el mejor en su procedimiento. Me vuelvo a detener en ese punto de una vida saludable y entonces recordemos que el INDER tiene programas en nuestros barrios que son gratuitos, que está canas al aire y entonces allá pueden trabajar en la piscina, caminar, hacer aeróbicos y también es un momento, un espacio para socializar. Ana María, detengámonos también en ese momento de la cita para cirugía. Entonces, ustedes qué es lo que preguntan, porque también me parece que es muy cortica, y ustedes qué es lo que le preguntan, qué es lo que el paciente debe decir para que todo quede muy claro. Hay veces se nos olvida decir que estamos tomando un suplemento natural y de pronto es importante. Denos unas recomendaciones para nuestros televidentes. Bueno, es muy importante decir la verdad, ¿cierto? Y ser muy claros, a veces sí se les pasan cosas porque dicen, no, pues es que el ajo es muy saludable, ¿cierto? Pero el ajo se comporta como la aspirina, entonces nos va a predisponer a sangrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué preguntamos nosotros? ¿De qué enfermedades sufre el paciente? ¿Qué medicamentos toma? Allí hay que tener en cuenta todas estas cosas naturistas, vitaminas, suplementos, ¿cierto? Alergias a medicamentos, qué procedimientos le han hecho antes y cómo ha sido el resultado de esos procedimientos para saber cómo, qué podemos esperar, ¿cierto? Es que cuando yo me demoré mucho en despertar o a mí me dio alergia a tal medicamento, ¿cierto? Entonces, ahí ya sabemos cómo nos vamos nosotros preparados para la anestesia. Perfecto, entonces, en este momento, Natalia, tenemos llamada telefónica. Bueno, vamos, mientras tenemos la información, démosle la bienvenida. ¿Usted ya te da la información? Sí. Ah, perfecto, Natalia. Entonces, si quiere, recibele usted, me hace el favor. María Correa, desde Río Negro, bienvenida, Pari, hueleando con vos. Muchas gracias, Pari, hueleando con vos. Muchas gracias, adelante. Tengo una inquietud. Tengo programada una cirugía de vejiga, tengo 75 años, y pues tengo problemas de hipertensión, tengo problemas de tensión alta, de reflujo, y entonces me preocupa, y aparte de eso, como la sostenibilidad, pues, todo el desplazamiento explica un poquito. Le quiero preguntar a la doctora, ¿qué tan recomendable es, cómo se hace esa cirugía, qué inconvenientes puede tener, y posterior, pues, los quirúrgicos, cuáles deben ser, o cómo se manejan? Perfecto, María, muchísimas gracias por Pari, huelear con nosotros. Doctora, adelante. Bueno, María, yo te quiero decir que estoy segura que tu anestesiólogo, o sea, el que te haga la preanestesia, que no siempre es el que te va a dar la anestesia, él va a hacer lo mejor por ti, ¿cierto? Porque ese es como el trabajo y la misión de nosotros. Entonces, puedes ir tranquila a tu cirugía, porque seguro es una cirugía que necesitas para mejorar tu calidad de vida. Entonces, pues, la presión alta, me imagino que tomarás tus medicamentos. Lo importante es que el día de la cirugía y esos días antes estés compensada de la presión, ¿cierto? Y muy importante, en los adultos mayores, en las personas mayores, que, como lo decíamos, el manejo del dolor, lo ideal es que tu urólogo o la persona, pues, que te vaya a hacer esta cirugía, te dé un buen manejo del dolor y tengas, pues, a alguien a quien recurrir en caso de alguna duda o alguna complicación para que tú tengas un post quirúrgico lo más confortable. Y lo más exitoso que se pueda. Entonces, puedes ir tranquila a tu cirugía, eso va a mejorar tu calidad de vida. Y puede que los riesgos sean mínimos, ¿cierto? Yo a veces les digo a los pacientes cuando me preguntan qué riesgos tengo o qué me puede pasar. Y yo siempre les digo, mire, una cirugía es como un vuelo. Usted se monta al avión y usted sabe que el avión se puede caer, ¿cierto? Una cirugía tiene unos riesgos, uno sabe que se puede complicar, pero normalmente no pasa nada. Normalmente los aviones no se caen, pues, uno que otro, ¿cierto? Y habrá cirugías que se complican. Pero, ¿para qué es la cita? Para ver cómo está el avión. Así les digo. Si yo veo que usted necesita otro especialista, si yo veo que usted necesita unos exámenes especiales o que no es, pues, no es adecuado operarlo, pues, se suspende la cirugía, ¿cierto? Pero no necesariamente les tiene que ir mal, normalmente les va súper bien, ese es el trabajo de nosotros, tanto en el prequirúrgico, en el intraoperatorio y en el posquirúrgico. Ella nos habló, entonces, también de muchas recomendaciones para ese posquirúrgico, de pronto nos detenemos ahorita. Y también, María, se nos olvidó preguntarte si querías ir el domingo a la presentación del equipo en el Tour Colombia. Las boletas van a estar aquí en la tienda de Telemedellín desde las 12 hasta las 6 de la tarde y hasta el sábado. Entonces, para que sepas, estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de los cuidados posquirúrgicos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos del tratamiento posquirúrgico en personas mayores. Entonces, estén muy pendientes porque nuestro especialista hoy es Ana María Jiménez, directora médica de la IPS, atención posquirúrgica en casa. Ella es anestesióloga de la Universidad de CES. Ustedes tienen habilitada la línea telefónica 268-6033 para que puedan hacerle las preguntas pertinentes. Bueno, antes de salir a mensajes institucionales y antes de recibir la llamada de doña María, Natalia, pues nosotros habíamos hablado de algunas condiciones de los pacientes que van a tener alguna intervención quirúrgica. Y nos centramos mucho en los aspectos físicos, pero también dentro de lo que tiene preparado Ana María, pues obviamente para una mejor recuperación después de una cirugía, hay que tener pendientes algunas condiciones también mentales. Por ejemplo, alteraciones cognitivas y demencia, la capacidad para tomar decisiones. ¿Esto se revisa después de la cirugía o también hay un trabajo previo para analizarlo antes de la cirugía? Sí, esto es muy importante mirarlo antes. ¿Por qué? Porque tenemos el delirium post quirúrgico, tiene una incidencia, pues uno cuando revisa el tema, más o menos del 5 al 50, ¿cierto? Pero hay unos artículos que hablan de cifras exactas entre el 13 y el 18% de los pacientes mayores que presentan este delirium. El delirium es una alteración cerebral, neurológica, que se manifiesta de muchas maneras. O sea, ¿esto es después de...? ¿Esto no se tiene previsto antes de...? Sí, pero hay unos factores antes de y después de que nos lo van a ocasionar, ¿cierto? Entonces un paciente que ya tenga de pronto su demencia ya un poquito establecida, ¿cierto? Pacientes que de pronto no hayan tenido como una capacidad cognitiva muy grande, a veces personas que de pronto no aprendieron a leer y a escribir, ¿cierto? O pacientes con Alzheimer, por ejemplo. No, lo que pasa es que ellos ya tienen como una patología, ya está la patología del Alzheimer, entonces ya ese tipo de demencia sería aparte. Pero también después de la cirugía podría agudizarse y digamos que presentar un deterioro más marcado, ¿cierto? Entonces en el paciente que de pronto es orientado, ¿cierto? Que reconoce a sus familiares, que sufre depresión. La depresión es importante ahí, que es muy común. El paciente es llevado a una cirugía, es un trauma quirúrgico grande donde se presentan, donde se producen muchas sustancias inflamatorias. Esas sustancias inflamatorias van a ocasionar como una reacción cerebral, neurológica, en el cual el paciente puede estar desorientado, hablar incoherencia, ¿cierto? Muchos le dicen a uno, vea, es que mi mamá salió de cirugía y está hablando con mi bisabuela. O ella dice que le pasen tal cosita que está y ahí no hay nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Que es importante en el posquirúrgico, que el paciente vuelva como lo más rápido posible, si se puede, ¿cierto? Si es adecuado a su vida normal. Entonces, ¿qué les recomienda a uno? Si usaba prótesis dental, pongámosle la prótesis, los lentes, las gafas, para que él se ubique, el bastón que siempre tenía, prestémosle el bastón, ¿cierto? También, pues después de definir cuál es el lugar más adecuado para el paciente ser manejado en el posquirúrgico. Si lo mejor es irse para la casa o quedarse hospitalizado, sabiendo que estar hospitalizado, pues también lleva unos riesgos y que también lo va a desubicar y lo va a desorientar. O si debe ir a un lugar donde reciba unos cuidados especiales, como pues hay hogares, hogares de paso y sitios donde les prestan como esta atención. O en la casa, con algunas personas que presten el servicio como lo hacemos nosotros. Oiga, Natalia, usted se alcanza a imaginar, si hacemos Moñona, los dos momentos más felices del programa juntos. ¿Y sabe qué? Usted se va a poner más feliz, porque yo le voy a decir, como estoy de pantalón, es fácil que yo hoy se lo sirva. No me diga, ¿es en serio? Ah, no, esto es una belleza. Venga, pues, yo se lo voy sirviendo. Las preguntas eran, ¿quiere café, Ana María? Yo sí, muchas gracias. Listo, entonces resuelta una y yo sí me voy a dejar atender hoy por la dama, Natalia. Qué rico, muchas gracias. Bueno, y así podemos atender entonces la llamada de Marta Inés Castaño del Popular. Marta Inés, muy buenas tardes, Parigo Leando con vos. Muy buenas tardes. ¿Usted cómo le ha ido? Será muy bien, gracias a ustedes. Nosotros muy bien, y hoy tomando cafecito de cuenta, Natalia, con mayor razón. Ah, sí. Bueno, ¿y usted qué? ¿Con qué nos acompaña? ¿También está tomando tinto o no? ¿Con qué está tomando por allá? No me gusta y no puedo tomarlo. Ah, no. Bueno, aguapanel, aromática, agüita, pues. Bueno, señora, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene entonces para que la comparta hoy con la enamorada. Pues mi inquietud es de que yo soy anticoagulada. Sí, señora, gracias. Tomo droga para la presión, para la tiroides. Hace mucho tiempo vengo tirando autorizaciones y todo eso porque me estoy quedando ciega. No sé si es la droga, me dicen que la warfarina es demasiado fuerte, que yo no puedo tomar otra droga ni plantas de nada. Y entonces, a ver ustedes cómo me aconsejan, qué puedo hacer, a dónde me tengo que dirigir para ver si me operan los ojos, si me salgo con la operación o algo. Bueno, doña Marta Inés, muchas gracias por compartir esa inquietud y un abrazo muy fuerte. Ojalá le puedan resolver de verdad esa dificultad que tiene en este momento. Entonces, no se despegue de pariboleando con vos. Bueno, Ana María, ¿qué le podemos responder a doña Marta Inés? Bueno, doña Marta, bueno, la anticoagulación es una terapia, pues, delicada, muy importante, pero que a la vez es indispensable, pues, para que ella siga su vida normal. Lo que pasa es que tienen unos cuidados especiales, no deben consumir un tipo de alimentos, ellos les dan todo un curso, ¿cierto?, de anticoagulación. Pues, lo ideal sería que por su EPS, doña Marta, le autorizaran la cirugía. Si se puede operar, o sea, hacemos un procedimiento que se llama terapia puente y es pasarla a un tipo de anticoagulantes diferentes a la warfarina, que se usan unos días antes, pero que no va a correr riesgo en la cirugía. No sé si de pronto doña Marta nos puede contactar y la podríamos como asesorar en cómo, dónde consultar, pues, a ver si de pronto la evalúan para que pueda conseguir su cirugía. Natalia, o también usted nos puede hacer el favor, ya que nos dice que la pueden contactar. Aquí quedamos con la base de datos, como lo ha anunciado Natalia en muchas oportunidades. Entonces, si quiere, a doña Marta le decimos que cuando usted, después del programa, cuando le quede fácil, se puede comunicar con ella. Perfecto, entonces, llamamos a... Y muchas gracias, doctora. ¿Qué pasa de pronto con un paciente que tenga problemas cardíacos? ¿Cómo es entonces el trabajo antes y después cómo repercute en un posquirúrgico? Bueno, entonces, esto depende mucho de lo que decíamos, el tipo de cirugía, ¿cierto? Si es urgente o si es selectiva, y del tipo de patología cardíaca y si se acompaña de otros sistemas comprometidos, ¿cierto? Si tiene compromiso renal, si tiene compromiso respiratorio. A veces hay que suspender, muchos toman aspirina, entonces la aspirina tiene algunas indicaciones para suspenderse, ¿cierto? Otros se pueden operar perfectamente con aspirina. Entonces, ahí sí necesitamos una evaluación un poquito más, como más profunda de lo que es el paciente cardiovascular, sobre todo cuando es enfermedad coronaria, o sea, el paciente que tiene angina o el paciente que ha sufrido un infarto. Ya habría que mirar bien qué otras patologías tiene, qué medicamentos toma y cómo haríamos que su intraoperatorio y su posquirúrgico fueran lo más exitoso. Bueno, recuerden la línea telefónica 268-6033, para que llamen y aprovechen precisamente, le recordamos la invitada, Ana María Jiménez, directora médica de la IPS, y atención posquirúrgica en casa y anestesióloga de la Universidad CES, para que hablemos, para que parigüeliemos de tratamiento posquirúrgico en personas mayores. Natalia, yo quiero retomar algo. Usted sabe que aquí lo que dice la dama, eso hay que hacer. Y desde el principio del programa, con la llamada de la televidente, Natalia quería como que insistiéramos un poquito, porque de pronto no fuimos tan enfáticos. Entonces, le voy a invitar a que hagamos una dinámica, y es como si podemos segmentar cierto tipo de cirugías, de procedimientos, como clasificarlas y cuáles son las recomendaciones para esas condiciones. ¿Usted recuerda la cirugía de la televidente cuál era? De la vejiga, por eso no me preocupo tanto, porque para las mujeres la vejiga, la matriz, es muy normal y tiene como unos cuidados especiales. Y antes, por ejemplo, decían que uno no se podía mover, y ahora están recomendando a moverse. Entonces, es importante como dar esa información. Y también, que creo que es que en los posquirúrgicos, lo que más miedo le da a uno es al dolor. A uno le da muchísimo miedo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poder mover la mano? ¿Voy a poder parar? El dolor indispone muchísimo. Creo que todos lo hemos sufrido. Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo? Bueno, entonces, empecemos con eso. Bueno, entonces, no, yo creo que hay unas recomendaciones generales, ¿cierto? Digamos que uno divide las cirugías en menores, en complejidad mayor, intermedia y menor, ¿cierto? ¿Qué se recomienda? Que haya una deambulación temprana, o sea, que el paciente camine, ¿cierto? Que vaya a la nevera, no que se tenga que quedar súper quieto, porque eso lo va a predisponer a trombosis, ¿cierto? Que son coágulos en las piernas, y eso va a tener más complicaciones, ¿cierto? El buen manejo del dolor, fuera de que nos evita ese delirium posquirúrgico del que les estaba hablando, en las personas mayores, también nos va a permitir una mayor deambulación y que el paciente empiece lo más rápido posible su vida normal, ¿cierto? Que pueda salir a la misa o al mercado, a pesar de estar convalesciente. Obviamente, siguiendo todas las instrucciones de su cirujano, de la persona que esté encargada de su posquirúrgico. Bien, tenemos una llamada desde Los Colores. Adriana González, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, tan amable para preguntarle a la doctora, no sé cuál de las dos preguntas. Una es mía, de una hernia que comúnmente le dicen los médicos, que hernia encarcelada. Y otra me decida que no, que porque no se nota, solo se me sale la hernia al lado izquierdo cuando hago fuerza. Y entonces quería saber si eso lo debo hacer operar. Tengo 57 años y la otra es de una hermana que sufre de... Es depresiva y tiene tratamiento y le tienen que hacer una cirugía porque tiene un prolazo. ¿Un qué, perdón? Prolazo. La vejiga se distendió y le sacó la matriz. Muy bien. Adriana, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene la hermana? ¿Usted la escuchó? No, ella tiene 57 y la hermana... Y la hermana 74. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Adriana, muchísimas gracias. Ya te vamos a responder las dos preguntas. Muchas gracias por pariwelear con nosotros. Ana, empecemos con ella. Ella tiene una hernia encarcelada, tiene 57 años, entonces se debe operar. Pero le voy a proponer algo. Le vamos a responder a doña Adriana después de este corte de mensajes institucionales. Y ya volvemos a Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y seguimos Pariweleando con Voz. Y hoy pariweleamos sobre el tratamiento posquirúrgico en personas mayores. Ya saben, si ustedes están cercanos a los 60 años, han pasado a los 60, o ya son personas mayores, adultos mayores según la Organización Mundial de la Salud, mayores de 65 años. Este programa es para ustedes, para sus tíos, para sus hermanos, para todo el mundo, pero muy, muy, muy presentes estas recomendaciones. Tomen papel y lápiz. Le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que hablen con Ana María Jiménez. Ella es directora médica de la IPS Atención, posquirúrgica en casa. Bueno, Ana María, ¿y qué tal si retomamos precisamente una de esas llamadas telefónicas por esa línea que acabamos de anunciar de doña Adriana que nos llamaba desde los colores? Ella tiene 57 años y está próxima a realizarse una cirugía. Ella dice que tiene una hernia encarcerada, es el término correcto. Y también nos hablaba de una cirugía que está pendiente para su hermana de 74 años por un prolapso. Entonces, por favor, díganos cuáles son las recomendaciones para las dos. Bueno, entonces, en general, la hernia, el riesgo de tener una hernia es que se incarcere, ¿cierto? Que quede atrapado el intestino o la estructura que está pasando, que queda en ese anillito que se llama hernia. Eso es como se mete en un saco y queda como atrapado, eso es que se incarcera. A veces ella, decimos que reduce, se hunde, por eso ella dice que aparece y desaparece. Es ideal consultar y si se puede operarla de manera electiva antes de que se vuelva una urgencia cuando ya esté encarcerada. Ahí se vuelve una urgencia. Entonces, Adriana, lo mejor es que consultes por tu hernia y ojalá te programen electivamente para tu cirugía. Con la hermana, bueno, también una cirugía de vejiga, ¿cierto? Sí, señora. O imagina, es 74 años y es depresiva. Bueno, entonces, es importante que la hermana tiene 74, entonces, que esté lo más óptima no es cuando esté en su pico de depresión más alto, sino que esté compensada, ¿cierto? Que tenga, ojalá, una evaluación por su psiquiatra o su médico de familia, donde la vean que está compensada de su depresión y la pueden operar sin ningún problema. Hay muchas cirugías, pues, que obviamente son más comunes en las personas mayores. Entonces, uno ya está todo como muy estandarizado y muy protocolizado para tener, pues, un buen resultado. Entonces, yo creo que puede ir a cirugía sin ningún problema. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que esté aquí con nosotros en el set de Paribueliando con vos para que le pregunte a la doctora Ana Jiménez. Y, doctora, hemos hablado entonces mucho de cuando nos podemos ir a una cirugía, pero preparándonos. Pero cuando es un accidente, se cayó la abuelita, se cayó la tía, no sabemos, primero que todo, en ese momento, ni sabemos cómo reaccionar. Llegamos a la cirugía y no dejamos la casa arreglada. No sabemos cómo... De pronto, los médicos, usted sabe que hay médicos muy buenos y cumplen su misión, pero hay médicos que de pronto están a las carreras y no dan la orientación. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando llega el paciente a la casa? ¿Cómo lo debemos tratar y si tiene mucho dolor, qué hacer? Bueno, entonces, en el paciente mayor, como lo hemos dicho varias veces, el dolor es muy importante. Pues, le da adecuado manejo del dolor porque va a ser, pues, primero que lo lleve a un delirio un posquirúrgico, entonces que su estado mental se altere, ¿cierto? Y todo eso va a desencadenar, digamos, que unos... como un acomodamiento familiar diferente, porque es que mi abuelita está muy agresiva, entonces yo no soy capaz de manejarla, entonces necesitamos que el tío que trabaja saque unos días. O sea, tener un paciente en casa es una cosa muy complicada y, de hecho, pues, un paciente enfermo, porque eso va a alterar la dinámica familiar. ¿Qué es importante? Lo ideal sería que siempre tuviéramos un equipo interdisciplinario con el que yo pueda contar en el momento de necesitarlo para mi mamá, para mi abuelita, ¿cierto? Por eso hemos tratado y ahora, pues, la tendencia es enfocarnos en la medicina y en la cirugía, en la anestesia perioperatoria, o sea, hacer un manejo integral del paciente desde el principio, no importa que es urgente. Alguien se tuvo que sentar con esta familia y explicarles, la abuelita tiene esto, le vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, o porque pasó esta complicación, es mejor llevarla a cuidados intensivos, a cuidados especiales y que sigue, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que nuestro sistema nos tiene muy medido el tiempo y a veces no sacamos esos momentos para hablar con la familia y despejar las dudas. Entonces, lo que hemos querido desde la casa, que hemos visto que es el mejor lugar de recuperación para un paciente, sea mayor o de cualquier edad, lo mejor es estar en la casa. Hemos querido tratar de tener como todo este manejo integral, ¿cierto? Sobre todo que es que desde la educación se previenen muchas complicaciones, se hace un mejor manejo, es mucho más confortable una recuperación. Entonces, es como tratar de buscar de pronto ciertas ayudas, a veces es difícil, pero para eso estamos, ¿cierto? Hemos querido pues como trabajar mucho en ese posquirúrgico de las diferentes edades, no solo del paciente mayor, aunque a veces uno siente que el paciente, que el adulto mayor está como muy desamparado, ¿cierto? Porque para los niños hay mil ayudas, hay fundaciones, hay de todo, pero a veces el paciente mayor se queda... Solito. ¿Cierto? Solo. Otras veces no les preguntan, no tienen en cuenta qué quiere. Si no hay tanta comunicación o cercanía, de pronto piensan que están acompañándolos porque están presentes, pero no hay interacción real con ellos. O creen que lo que ellos deciden es lo mejor para él, pero no le han preguntado, ¿te quieres ir para la casa? ¿Cierto? O quieres estar en este hogar, o mejor quieres que te cuide otra persona, ¿cierto? No sé, como tener en cuenta sobre todo pues que hay muchos que tienen capacidad de decisión, ¿cierto? Y la edad es... el ser mayor es muy relativo porque yo puedo tener 65 años y ser muy enferma, y puedo tener 90 y ser súper aliviada y muy independiente. Entonces siempre tener en cuenta que a pesar de los años yo puedo tomar mis propias decisiones. Bueno, y tenemos llamada telefónica, en ese momento se contacta con nosotros. Jorge Mesa desde Atlanta, muy buenas tardes, Jorge, paribuleando con vos. Señor, muy buenas tardes, muchas gracias. Oiga, qué rico que nos esté llamando. ¿Por dónde nos está viendo en ese momento? Yo lo estoy viendo acá por... por WhatsApp, no, por WhatsApp no, por Google, por Google. Sí, señor, entonces... www.telemedicin.tv Exactamente. Qué bien, don Jorge. Ok, gracias. Cuéntenos, entonces, ¿cuál es la inquietud que tiene en ese momento? Yo tengo una consulta. Yo tengo programada una cirugía en la cadera derecha. Se me desgastó el cartílago, entonces los dolores son hisoportales para caminar en diferentes posiciones. Yo sí estoy mucho tiempo en una posición, no aguanto el dolor. Sí, señor. Tengo programada una cirugía. Entonces yo quería saber, que de pronto la doctora me explicara, después de la cirugía, cómo puede ser el tratamiento de recuperación y qué tan doloroso puede ser, porque es que hay más... Pues yo prácticamente voy a estar solo cuando me hagan la cirugía. Sí, señor. Y eso me tiene... pues me preocupa eso. Sí, señor. Yo tengo 60 años. Don Jorge, permítame, eso le voy a preguntar la edad. Y usted, ¿esa cirugía se la van a practicar en Atlanta o usted va a venir aquí a la ciudad de Medellín o a algún otro lugar, pues para el desplazamiento, que eso además debe influir? En Medellín, en Medellín me van a hacer la cirugía. Ah, bueno, porque de pronto ahí también debemos tener algunas recomendaciones por desplazamientos y todo eso. ¿Algo más que le quiera agregar a la pregunta? No, está bien así, le agradezco mucho. Oiga, don Jorge, nosotros felices, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde su tierra y sobre todo también muy agradecidos porque tenga esa confianza en nosotros en Paribuelando con vos, que le vaya muy, muy bien en esa cirugía. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, por favor? Bueno, entonces para don Jorge, la cirugía de cadera es una cirugía que se hace muy frecuente en pacientes mayores, aunque él estaba en los 60, digamos que no ha entrado en el grupo que clasificamos ahorita al empezar el programa. Es una cirugía dolorosa donde se requiere también una movilidad temprana y unas terapias. Obviamente, según como encuentre en el hueso y según las indicaciones del ortopedista, va a tener unas instrucciones de los cuidados. El dolor es muy importante manejárselo para evitar que haya un dolor crónico, porque una de las complicaciones de hacer un mal manejo del dolor agudo, o sea, el dolor que me dio ya después de mi cirugía, si no me lo manejan bien, puedo quedar con un dolor crónico. Entonces, ya empiezan un montón de complicaciones y bloqueos y parches y eso es un... ¿Crónico es que es permanente? Permanente, permanente y ya se vuelve pues un paciente ya por clínica de dolor crónico. Entonces, es importante hacer un manejo muy integral y muy completo de ese dolor. También lo podemos contactar si quiere para asesorarlo cuando esté acá pues para su cirugía. También lo podemos contactar. Por supuesto, y permítame Natalia, disculpe para que seamos reiterativos. En todo caso, está muy bien, por favor, que se comunique con él entonces después del programa. Pero igual para los televidentes que no se queden con ese vacío, porque de pronto están en condiciones, en situaciones similares. Como él no está aquí en el país, él se va a desplazar entonces. ¿Qué recomendaciones debe tener presentes? No solamente después de la cirugía, porque él se va a tener que cuidar por el traslado, los aeropuertos, las esperas. De verdad que es una situación que puede generar algunas complicaciones, sino antes de viajar aquí a la ciudad de Medellín. Bueno, es importante, siempre les preguntamos cuando vienen de otro país, cuánto tiempo dura el vuelo, ¿cierto?, y cuándo llegaron. Porque lo ideal, pues como hay vuelos muy largos, más de tres horas, hay un riesgo de trombosis en las piernas. Entonces, para esta cirugía, que además por la quietud lo va a predisponer a trombosis, es importante que el paciente llegue más o menos unas 48 horas antes de la cirugía. Mínimo, ojalá antes, ¿cierto?, ojalá antes y ojalá venga con sus exámenes prequirúrgicos y como con todas sus cosas, siquiera, ojalá, pues, ideal, un mes antes. Para estar más tranquilo y para que el cuerpo también se adapte. Doctora, ahorita decía mucho, hemos, estamos tratando de que los pacientes salgan lo más rápido posible y estén en la casa para que se alivien y terminen su tratamiento allí. Cuando habla de nosotros, ¿es que hay un grupo médico o es unas directrices médicas de dónde? ¿Quiénes son los médicos que se están poniendo en ese trabajo a pensar en los pacientes y a decir, mandemos a los pacientes a la casa? Bueno, entonces, en general se ha dado, pues ahora como en las tendencias mundiales, ¿cierto?, en anestesia y en cirugía, se ha visto que, entonces, la mejor evolución del paciente es en la casa, ¿cierto?, porque ya vimos que va a evitar ciertas complicaciones, como decíamos, pues, neurológicas, la parte del delirium, ¿cierto?, y para mí como paciente va a ser mejor, ¿cierto?, yo tengo mi televisor, mi mesita de noche, yo me ubico, mi cocina, mi comida, y además que estar en un lugar hospitalario me va a predisponer a infecciones, obviamente, a veces se requiere, y a veces tengo que estar hospitalizada muchos días, de pronto salir a una unidad de cuidados intensivos, a una unidad de cuidados especiales, o ir unos días a hospitalización, ¿cierto?, pero lo que se busca es un alta temprana. Entonces, en la ciudad, pues, hemos visto que varias empresas o IPS estamos prestando este servicio, es importante que estemos habilitados y vigilados, pues, por la dirección seccional de salud, vigilados por la superintendencia de salud, porque queremos es garantizar que el paciente en su casa esté seguro, ¿cierto?, y no solo el paciente, el cirujano también, porque es muy bueno, cuando al cirujano lo llaman y le dicen, vea, doctor, es que la herida está así, o el paciente presenta esto, entonces, de pronto, hacer una consulta temprana, para evitar alguna complicación o detectar que algo esté pasando. Entonces, hemos, nos hemos enfocado como en este manejo en casa, por eso, porque se ha visto que los resultados son mejores y para la familia es mucho mejor también. Bueno, estamos pariweleando con vos y estamos hablando de tratamientos post quirúrgicos, tratamientos post quirúrgicos en casa, estamos hablando con la doctora Ana María Jiménez, y vamos a continuar pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos, y hoy pariweleamos sobre el tratamiento post quirúrgico en personas mayores. Recuerden que ustedes pueden pariwelear con nosotros, tenemos la línea telefónica 268-6033, para que nos llamen, Natalia, usted ya tiene cliente en este momento. Sí, señor, desde La Mota, Luz González, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Bueno, muy buenas tardes, para felicitarlos por el programa, tengo una pregunta para la doctora. Yo fui operada el 19 de octubre del 18, y a mí me fue muy mal, de una hernia umbilical, me fue muy mal en esa cirugía, el día que me retiraron los puntos, me sacaron seis jeringas y media de líquido, a los 15 días me tuvieron que volver a sacar más líquido, y ayer estuve nuevamente en una ecografía, y me dicen, la conclusión dice, hallazgos compatibles con hernia ventral, supra umbilical descrita, sin signos de encarcelación, y yo no, ¿en qué hago? Porque yo no quisiera volver a la clínica del Rosario a que me operaran. Doña Luz, a mí me fue muy mal allá. Doña Luz, muchísimas gracias por Pariwelear con nosotros, la verdad, yo no entendí qué fue lo que pasó, porque cuál es el líquido, entonces cuál fue el resultado, explíquenos, y explíquenle también a la televidente qué debía hacer, y también a dónde dirigirse entonces, para que termine de aliviarse. Un abrazo para usted, Doña Luz. Bueno, entonces, Doña Luz, a ver, pues una de las complicaciones a veces de muchos procedimientos puede ser hacer seromas, es que se produce un líquido inflamatorio, es un líquido inflamatorio, pues diferente a que salga pus por una infección, no, esto es simplemente una reacción inflamatoria, y al parecer otra vez sale una hernia, lo que pasa es que a veces la pared abdominal, esos músculos del abdomen son muy débiles, entonces uno, digamos que cierra un huequito y aparece otro, entonces es importante que la vuelvan a evaluar, y si necesita, otra vez cirugía, pero no quiere decir que porque le haya ido mal en una, le tiene que ir mal en la otra, no, con seguridad que le va a ir muy bien. Bueno, y ella en todo caso está temerosa, pues, de la institución, en todo caso sí es importante que insista en este mismo lugar, del procedimiento. No, eso ya, ya que ella, pues que ella decida donde se sienta como más cómoda. Pero venga, aquí yo caigo en cuenta en algo, y como que lo pongo como al principio usted decía, como esa intranquilidad y esos miedos que nos da, y no tiene que ser a pacientes adultos mayores, hay de pronto otras formas de tranquilizarnos un poquito antes de ir a una cirugía, hay personas que usan tratamientos con bioenergéticos, ¿usted lo recomendaría para estar más tranquilos, sobre todo las personas que podemos ser más intranquilas, nos puede ayudar o no, o simplemente como esperar a las recomendaciones de nuestros médicos? Pues a ver, yo creo que uno, si uno está bien informado, uno va más tranquilo, ¿cierto? Porque si uno sabe más o menos, le explican a qué va, qué le van a hacer, cómo es el proceso, uno de pronto va a ir más tranquilo, ¿cierto? Con susto como siempre, pues porque uno algo siente como, ve, que me irá a pasar, me irá a doler, me irá a pasar algo, me irá a complicar, pero yo creo que eso es responsabilidad de nosotros en la preanestesia y en los cirujanos, explicarles bien al paciente qué es lo que se le va a hacer, ¿cierto? ¿Qué puede esperar? Si va a ser más doloroso, si no, aunque a uno no le hayan hecho ese procedimiento, uno sí sabe decirle, señor, esta cirugía le va a doler mucho, ¿cierto? Y que él sienta, pues que no está solo y a quién puede acudir en caso de necesitarlo. Entonces yo creo que es darle la seguridad y la información y la educación al paciente para que llegue lo más tranquilo posible, porque uno siempre va a buscar que les vaya bien, ¿cierto? Y toda la seguridad, y se trabaja mucho en seguridad del paciente en todas las clínicas. Y que el paciente también pregunte muy bien, porque yo creo... Sí, que no solamente sean... Si estamos esperando la información de nuestros médicos, de los especialistas, y no quedamos tranquilos entonces exactamente, Natalia, pregunte todo lo que tenga que preguntar. Sí, totalmente de acuerdo, Natalia y Ana María. Bueno, entonces aquí vamos a entrar con otros aspectos de recomendaciones. Resulta que a nosotros nos manda para la casa y esas recomendaciones de la dieta, de la alimentación y del no consumo de algunas sustancias como el cigarrillo, el alcohol u otras sustancias que usted nos hará mención enseguida, pues no tiene el mismo control cuando estamos por fuera que dentro de la clínica, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto nos debemos ceñir a esas recomendaciones? ¿Qué influye o no influye tanto de pronto ese tema de la alimentación y otras sustancias? Bueno, a ver, yo creo que uno siempre que le manda unas indicaciones al paciente es porque cree que las necesita y que es lo mejor para obtener buenos resultados, ¿cierto? Se ha visto que, por ejemplo, el consumo de cigarrillo está muy relacionado a infección y a mala cicatrización, que es lo ideal, dejarlo siquiera una semana antes de la cirugía, ¿cierto? Pero si no fue así, ojalá ese sea el momento para dejar de fumar o de... Lo otro es que el consumo de ciertas sustancias psicoactivas va a afectar también este sistema neurológico y nos va a predisponer también al delirio un posquirúrgico que habíamos hablado, ¿cierto? No solo en personas mayores, sino en jóvenes que también tengan adicción a ciertas sustancias. Eso en el posquirúrgico nos va a afectar de pronto de alguna manera este sistema neurológico. Entonces, todas las recomendaciones en cuanto a alimentación, en cuanto a consumo de sustancias, es muy importante seguirlas, ¿cierto? Porque uno siempre lo hace buscando el bien y uno hace recomendaciones que están sustentadas como por la evidencia médica, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, a pesar de que haya que hacer un... Pues modificar el mercado, a veces es un poquito más costoso, pero entonces buscar opciones, ¿cierto? Uno siempre... siempre... pues buscar que está en promoción para que todo sea, pues, como lo más accesible. Para ir cerrando el programa, a mí me deja un mensaje muy marcada y es hablar con nuestros abuelos, con nuestras tías cuando vayan a tener una operación, saber que necesitan hablar muy bien con el médico. Y si de pronto usted necesita ayudas posquirúrgicas, fíjese muy bien que establecimientos como el INVIMA de verdad lo aprueben. Usted, doctora, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones para cerrar el programa? Bueno... Muy importante tener en cuenta esta persona mayor, qué piensa de su cirugía, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una cirugía lectiva, qué piensa, qué siente, qué temores tiene y cómo cree que le podemos ayudar, ¿cierto? Preguntarle a mi abuelo, a mi mamá, qué es lo que quiere. Tratar de optimizarlo al máximo y para los jóvenes, desde ya prepararnos como para ese momento, para esa edad, empezar con un estilo de vida saludable para que más tarde pues nos ahorremos como ciertas complicaciones, ¿cierto? Y lo más importante es prevenir, es prevenir. Y muy importante, ojalá tener en cuenta que a estos abuelitos, ojalá tratarlos de poner en su medio lo más rápido posible, ¿cierto? Que vuelvan a su casa, que estén acompañados con su familia, que tengan todo ese soporte social y familiar que todos necesitamos, especialmente ellos que nos han dado tanto, que tengan todo ese soporte para su recuperación. Doctora Ana María Jiménez, directora médica de la IPS, atención posquirúrgica en casa, anestesióloga de la Universidad CES. Muchas gracias por paribolear con nosotros. No sé, muchas gracias por la invitación, muy rico estar aquí con ustedes. También muchas gracias por comprometerse con esos televidentes que de pronto necesitan mayor información, qué rico que los pueda contactar. También agradecerle a Natalia El Tinto, que le quedó muy rico hoy, y a ustedes que nos acompañen todas las tardes muy puntuales aquí, 4PM por Telemedellín para paribolear con nosotros. Quédense en su canal en Telemedellín, porque estamos siempre con vos. Chao, chao. Chao, chao.